suscríbete y dale a la campanita pues eso lo que tienes que hacer es darle a suscribirte y la campanita la campanita importante para que te avise y si no apúntate al discord aquí debajo tienes el acceso directo al disco el público también está el disco de la parte de vip pero bueno disco el público y quizás 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 consigas bueno si da el aviso según salen los vídeos el disco bien bitcoin ayer hizo una vela bastante bonita pero bueno ahora está intentando consolidar por encima de esta zona de máximos que hicimos ayer en cuanto a la vela diaria vemos que tenemos una velita roja y hay una pequeña cosita que tiene estas velas para este tipo de velas es que no tiene no tiene apenas o tiene un poquito vale muy poquita mecha esto es una jaramia en toda regla de momento si se quedase así pero como no sabemos cómo se va a quedar es posible que sí que sea el inicio de venir a hacer un doble suelo que tampoco puedo insistir vamos a ampliar esta zona del soporte la resistencia cuando la perdimos pero ahora vuelve a ser soporte el soporte vale entonces bueno que nos dice por ejemplo esta 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 subida que hemos tenido aquí vale vamos a medirla en cuatro horas porque bueno qué retroceso tendría desde aquí hasta aquí pues tendría un tp1 fijaros este es curioso vale porque es solamente para que veáis un poco cómo funcionan las matemáticas en este caso vale este p1 o sea ese está este 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 esta subida tiene un retroceso que nos manda justo fijaros a la zona de la media de 100 nos manda justo ahí quiere decir que se vaya a cumplir no no quiere decir que se vaya a cumplir simplemente es una medición vale que es una probabilidad si esto sigue descendiendo es una probabilidad que venga esta zona vale ya es la zona que teníamos más o menos calculada donde venía es súper curioso pero es genial como las matemáticas nos funcionan y más más basadas en el comportamiento humano realidad el comportamiento de la puñetera naturaleza es increíble vamos a ver qué tal es el volumen de hoy ya vimos que viernes bajando sábado bajando domingo en teoría debería de tener más volumen sobre todo por aquello de la al final del día vale de momento no tiene por qué tener más volumen no es normal que estemos como estamos relajados tranquilitos un fin de semana de sin más y fijarnos en una cosa estamos hablando de que en cuatro horas hemos roto esta estructura vale pero pero la importante la de diario la de el pan nuestro de cada día está todavía muy lejos esa tenemos otra inicial vale que bueno pues está más o menos aquí bueno si más o menos hasta aquí entonces bueno esta es la primera que tenemos que romper y no de momento no parece que no vamos para allá vale vigilar esas dos está bien que en el muy corto plazo hemos subido está todo más bonito es de otra manera pero vamos a fijarnos en que a pesar de haber subido a estos niveles de reseí vale en precio no hemos llegado ni de coña a ese punto entonces eso no está ni allá necesitamos hacer algún bote más hacia abajo una subida otra caída 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 para poder intentar en ese mismo nivel por lo menos llegar a ese nivel de precio no tiene por qué cumplirse así y luego tenemos en el vamos a ponerse en cuatro horas para verlo bien es esta línea de tendencia para papá vamos a estirarla porque porque ya nos hizo es partido del máximo toque aquí soporte toque 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 en realidad es un poquito más elevada ahí vale ese es su punto entonces bueno vamos a ver por qué no se está haciendo hacer de resistencia a la zona de esa línea de tendencia bien esto es importante vale está esta línea es bastante bastante importante porque en el momento que la rompamos ya iremos a romper la siguiente que bueno yo creo va a ser en la zona que coincidan las dos para que sería una que cae más o menos por aquí entonces en el momento que rompa una se irá rápidamente a por la otra no sé si se vuelva a apoyar y siga pero bueno de momento no vamos a tener tantos dibujos porque si no ya es una locura per se él el gráfico y bueno que tenemos también pues fija los que tenemos uno y dos techos por así decirlo no voy a decir que son techos 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 vale y si dibujamos otra línea aquí para para tenemos una apertura esta se nos está abriendo un formato trompeta que quiere decir esto que es probable que podamos ir a la parte superior no sé cómo vale no sé si rápido o de una forma muy consolidada vale si es una forma muy consolidada lo más probable es que cuando toquemos hagamos una gran caída si es de una forma muy impulsiva vale podemos romperla y seguir pero ya veremos a ver ahora bien tenemos dos toques arriba dos toques abajo si venimos aquí y caemos hacer el doble suelo más o menos en la zona que buscamos queremos y demás con el cruce de con esta línea de tendencia podría meter un pepinazo importante hacia arriba vale entonces hay que estar atento a cualquier configuración que se cumpla no sabemos la que se va a cumplir simplemente hablamos de probabilidades esto es una realidad que tenemos ha portado muy muy bien vamos a ponerlo en diario aquí está después de esta vela que abrazaba la anterior nos confirmó efectivamente que la ayer era una vela verde así ha cumplido y hoy está intentando tirarla para abajo vamos a ver cómo cierra el día esto no es cómo cómo abre ni la mitad del día que llevamos sino cómo cierra porque ya sabéis que a última hora tenemos algo súper importante que son los futuros tanto de etéreo vale que aquí están como los de bitcoin vamos a echarles un ojo en un momento que no nos cuesta nada para ver cómo cerraron y cuál puede ser su intención de momento estaba en una estructura descendente vale esto es diario descendente y que suelen hacer venir a tocar un soporte y ese soporte no se ha tocado que sí que estamos en una zona bueno pues en la que podíamos tener esa esa paradinha ni siquiera se llega a la parte inferior vamos a ver vamos a ver cómo se comporta porque ojo igual que tenemos cm dependencia para la apertura la tenemos también para los precios y esto empieza a ser una realidad vale ya tenemos dependencia de lo que hace el mercado tradicional ya dentro de sus herramientas de bitcoin y bueno pues la verdad es que ahí tenemos una línea de tendencia y la verdad es que aquí tenemos un soporte que lo podemos ir vamos a llevarlo a la mecha para ser un poquito más papistas que el papa y pues podríamos llegar perfectamente y venir y tocar esa zona esto nos pasa exactamente igual aquí vamos a volver a dejarlo en etéreo si no me regaño a mí mismo digo que has hecho como aquí vale es decir vamos a poner el diario esta línea este punto es el mismo esta línea amarilla es el mismo punto que decíamos vale y esta línea de tendencia es la misma línea de tendencia entonces su cruce natural está aquí en los 53.000 podemos caer ahí perfectamente perfectamente que nadie se lo vio todavía que yo veo ya mucha gente echando las campanas al vuelo y no es así podemos caer por supuesto que sí y podemos venir y hacer un doble suelo más bajo más alto que este anterior y subir también podemos subir por supuesto pero es que tenemos la media de 50 como no se está haciendo de tapón igual que en su momento veis que vinimos la perdimos y aquí cuando ya la recuperamos si no vamos para arriba pero tenemos que recuperarla una vez que la recuperemos seguramente seguramente ya podemos decir venga nos vamos ahora cuál es la que nos ha salvado en el momento anterior la de 100 lo vemos aquí y es muy posible vale que se cumpla el mismo objetivo decir que en un momento dado en cualquier punto en toda esta zona en la que puede trabajar la línea de 100 podamos venir a por ella y seguir hacia arriba igual que pasó si es que así que aquí lo tenemos un suelo y dos suelos papá aquí nos engañó vale además aquí había vamos a verlo en semanal para que lo veáis un poquito mejor vale yo creo que en semanal según un poquito mejor cuál fue la estructura de esta caída tenemos esta vela y una vela roja que envuelve a una zona anterior vale 34 semanas prácticamente con la sombra cuatro semanas bien luego tuvimos una pequeña vela verde y otra caída es decir la siguiente ya abrazo la siguiente semana abrazo a esta anterior y ya nos fuimos para arriba vale ahora que tenemos exactamente igual la misma vela verde tenemos la misma vela roja que abraza a todas las anteriores vale ahora que podemos esperar pues algo parecido algo parecido y venirnos a la línea de tendencia que se ha generado de este punto a este punto a este punto vale yo esa es mi teoría no sé si veis alguna similitud y si la veis bueno cuando lo ponéis en en comentarios y listo y poniéndome lo que queráis que veamos en esta tarde esta tarde noche en el análisis procurar no hacerlo demasiado tarde y bueno pues el resto del mercado pues está aquí intentando hacer sus sus suelos las las altcoins sus y me gusta porque está en una zona fijaros cada vez que ha caído esa zona ha rebotado pum 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 vale entonces estamos buscando posible en de suelo en esta zona para rebotar y además coincide con una zona de soporte vamos a ver si lo si lo cumple si se necesita bajar justo al límite pero bueno ahí ya fijaros una cosa un detalle muy importante es como en el olo en guán esta línea roja vale que nos marca la tendencia inicial en muy corto plazo ya tenemos el precio a la derecha eso quiere decir que en cualquier momento que el precio empiece a subir esto va a curvar y nos tira hoy que vamos un poquito para arriba sea un poquito sea un muchito no lo sé desde el precio en el que estamos en este momento aproximadamente hasta el máximo relativo anterior es un 51 por ciento con lo cual sus y me gusta pues claro que me gusta como no me va a gustar y si encima se va la resistencia pues mucho más vamos a tener un poco de paciencia y que cumpla con lo que tiene que cumplir y bueno pues yo creo que está todo el mercado en general esperando un poquito a ver qué narices hace en la parte positiva tenemos bueno pues gala que sigue rose muy bien tele m cr o cr o está está inconmensurable tremendo se va por el tp3 volando alis está haciendo otro puntazo importante se va al máximo anterior es posible que intente cerrar por encima y luego ya corrija pero cuidado no vaya a hacer un doble techo vale porque digo un doble techo porque está llegando también a la zona de sobreventa y en la zona de coincidiendo con precio y coincidiendo con precio anterior entonces aquí que ha marcado una zona clara una dos tres veces pues puede mandarla abajo yo creo que si la manda abajo la mandará a una zona de soporte como puedan ser los 16 40 a 17 y medio vale estas estas mechas y velas de aquí el resto está la verdad es que en general está bastante bien el mercado o gm sigue también muy potente rompiendo aquí pam 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 a ver si se va hasta la resistencia sería genial y luego que consolide ahí para seguir claro evidentemente es lo que buscamos celo muy bien también y bueno pues en general está todo bastante movidito en el lado negativo que también lo hay por supuesto negativo no en el lado menos positivo beat to me a salir a mí que estas cosas no me gustan pero bueno es lo que tiene visto mí no para estar en victor me estoy en bnb sinceramente vale library creates estación de las suyas pero bueno ahí sigue rondando los entre los cuatro tres manos tres y medio y los ocho hay siete y medio ahí sigue más o menos haciendo su canalito pero es que los mínimos cada vez son más altos más altos más altos entonces hay que aprovechar una vez que estos mínimos consigan superar la media de 200 y haya sus cruces va a meter un pepinazo importante y ahí tenemos que tenerlos en el exchange para venderlos no 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 los queráis tanto es decir todos los que tengáis library y si no lo tenéis por aquí debajo tenéis un link que os dan todos los días gratis que si hubiese alguna foto un vídeo un documento da igual hasta pdf es podéis subir y os dan los dan la libre y gratis hostis y para ir mandando los cada equis mandando a mandándolos a vitrex y luego ya para cambiarlos cuando esto mete al pepinazo y oye pues esto es para eso esto para ganar dinero no para para decir ay qué bonito es el proyecto como me gusta nada nada eso no mola bueno el resto ya estamos aquí que tenemos en la parte más así de las interesantes mana pues que claro de seguir aquí es que normal se apoyan el tp2 esto es lo bueno que tiene que hacer esto es el movimiento bueno 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 para poder volver a comparirse al tp3 o tp4 si no es imposible llegar a solidar un poquito más el boson protocol muy bien van está aquí sufriendo pasó la línea de tendencia ha hecho el pullback a ver si es capaz de salir hacia arriba terra luna pues que después de romper la cuña ha caído ha caído pero ha caído poco la verdad es que bueno la media de 100 está aquí como haciendo la de ven que te acuno para seguir subiendo pero bueno vamos a ver todavía tengo un solidar un poquito ahí store bueno pues después de toda la que ha subido pues que caiga un poquito que no pasa nada lo único está abrazando la vela anterior y eso no mola pero bueno en cualquier momento puede puede seguir cake que yo no sé qué pasa con cake a pesar de que está todo ahí pero bueno estamos en zona de compra vamos a ver si sigue así consolida aquí para poder de alguna forma pero pero que consolide una banderita alcista vale ascendente es que está el cabrón cd y como se nos vengan los mínimos si se lo viene a esta zona de 11 pues bueno se le metería y apunta pala vale pero bueno toda esta zona para mí es zona de compra llegados donde está yo veo bastante difícil que se pueda venir esta zona no sé que el mercado se vaya al carajo bloca haciendo una pequeña y corrección silla pues es normal va muy 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 bien la shiva un cuarto por ciento bueno pues está en esa zona que sí que la paso y no la paso y que bueno vamos a ver la media de 50 si le salva el pellejo a todos los shiva y estás y en la del bitcoin pues tenemos cambios muy buenos vamos a verlo porque tenemos a eso luna rose rose está que vamos a decir vale cerrando ya el máximo anterior a ver si termina de machacárselo pero la cuestión es el retorno el retroceso a mí es el que me interesa ya sabéis que yo vivo de puros retrocesos no quiero problemas entonces retroceso y entro alis está muy bien también haciendo una vela brutal y no sea por este máximo también dijimos que había aquí primero paso por este antes de llegar al siguiente joder qué maravilla lo está haciendo es que está haciendo de libro si es que esa historia va que también está fijaros tremendo la base está tremendo no hay quien le tosa a ver ahora tendrá que hacer una conexión y seguramente se nos vendrá a esta zona pero lo que digo en estos días tal y como está el mercado puede hacer lo que quiera y como veis están saltando pam 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 joder vivir ahí también o gn igual ya está saliendo en el momento que pase la media de 200 pam se nos va y para arriba entonces claro le hemos visto que contra el dólar está muy bien pero es que claro contra el bitcoin fijaros un 42% tienen tienen un margen brutal en ambos en ambos valores luego ya te sales en el que quieras a mejoras entrar en el dólar y te vale la pena salirte contra bitcoin depende de cómo esté bitcoin pero están están tremendas bueno así tampoco me voy a enrollar mucho más porque es domingo este análisis dominguero ya decirme lo que queréis para esta tarde y le echamos un pedazo de ojo y como digo siempre vamos a ver bitcoin invertir con mucha cautela y a ver si cae coño y que la paciencia se acompañe no